27 de mayo de 2023, hoy puede ser un día histórico y es que la Unión Deportiva Las Palmas puede volver a Primera División. Bienvenidos a este vídeo y les invito a que se queden porque van a vivir conmigo todo lo que pase hoy en este día del posible ascenso de Las Palmas a Primera desde aquí, desde Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas 12 de la mañana más o menos y estoy viendo a bastante gente con la camiseta de Las Palmas ya por la calle, aquí en el sur de la isla, color amarillo por las calles y seguro que cuando vayan pasando las horas pues será más y más. Eso sí, yo reflexionando, bueno, pensando los últimos días y sí es verdad que antes de que los nervios me coman durante la tarde y demás, sí que me gustaría compartirlo un poco y es que aunque no haciendo Las Palmas hoy creo que la Unión Deportiva ha ganado mucho esta temporada. La Unión Deportiva ha ganado en afición, la Unión Deportiva ha ganado en enganchar a la gente joven, lo decía Viera por ejemplo esta semana, ¿no? Que nunca había visto a la isla tan volcada con el equipo. Las Palmas ha ganado con que Kiriam vuelva al campo, Las Palmas ha ganado teniendo a un montón de canteranos y luchando por subir a Primera División. El ascenso sería el premio final pero creo que Las Palmas ha ganado mucho esta temporada. Con estas reflexiones que, bueno, he pensado en estos días, una semana que se ha hecho larguísima, la semana más larga de mi vida. Me acuerdo de todos esos que viven a la Unión Deportiva desde lejos, desde La Bañeza, desde Madrid, desde todo el mundo. A esas personas en las que me incluyo, llevamos varios años viviendo fuera de la isla, por estudios, por trabajo, por lo que sea. Y le quiero, bueno, no sé si dedicar este vídeo, bueno, va dirigido a todos, ¿no? Pero en especial a esas personas y nada, espero que este vídeo les sirva también a ellos y a todos para recordar este día y para vivirlo desde dentro, pues, lo máximo posible, a pesar de que algunos no puedan estar aquí hoy presentes. Así que nada, sin más, sin darle más chapa, nos vamos para Las Palmas y ya nos vemos desde ahí, hablamos desde ahí. Así que nada, a por el ascenso. Las Palmas y ya nos vemos desde ahí. 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 Las cuatro y media, tres de la tarde que llegamos, les dejaré imágenes, pero está siendo espectacular la previa. Y todavía queda, pues mira, son las cuatro y media, todavía queda como una hora y media para que llegue la guagua, que pasa a las seis por Fondos de Seguro, que es la calle donde pasa siempre la guagua de Las Palmas. Por aquí trapen un poquito de afición ya, esa es la calle de Fondos de Seguro, como les digo. Me dejo de hablar yo y les dejo con imágenes de toda esta previa y ya luego nos vamos para el estadio. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. ¡Echa de huevo! Las Palmas, ¡Echa de huevo! Pues una vez recibido al equipo, nos vamos para dentro del estadio y ya les enseño imágenes desde dentro. ¡Viva la alzada, viva la alzada! Y ahora tenemos que tener un nuevo juego a Luis Quintana, cantemos todos juntos de amarillo, verde y color. En el año 49 y el siglo XX, la tierra de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México va a nacer. En el año 41 y el último campeonato de la ciudad, de los dos de los dos marianos a la ciudad de la ciudad de México va a nacer. Los años 80 fuimos la pesadilla De los equipos que la rodilla Abandonaba el insular Y los 90 fueron para opinar Que seguimos aquí cantando A mi marido de ellos para ganar Soy de las palmas Amigo los deportivos La quise toda la vida Amigo los cruzones Soy de las palmas Amigo los deportivos A mi marido de ellos para adentro Que adentro de mi corazón Amigo la voz pensando en color y verde Y tengo abierta la vida de mi insular No sigo con el deportivo Pero no me vaya Es un orgullo de las palmas Y el amarillo de la cruz Combina mi corazón con los dos colores Azul en el pantalón como el alto mar Y tengo en la camiseta En el pantalón como el alto mar Y el amarillo de la frantera Que es el rumbo de nuestra ciudad Soy de las palmas Amigo los deportivos La quise toda la vida Amigo los cruzones Soy de las palmas La palma son sentimientos Y el amarillo de los adentro Que adentro de mi corazón Soy de las palmas Amigo los deportivos La quise toda la vida Amigo los cruzones Soy de las palmas La palma son sentimientos Y el amarillo de los adentro Que adentro de mi corazón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La victoria del Once-Nidá! Celebrando su tiempo seguro Con el Ra-Ra-Ra-Ra-Ra ¡Ahí muy fuerte! ¡Gol! 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 Cinco, cinco añadidos. 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 Cinco, cinco añadidos.